Solo abrázame, dime que estoy bien, en mi mano todo estará bien Tiente y dime algo que no sea verdad, cubre mi cabeza de la realidad Llega, que me estás destrozando, niega, que me estás arrastrando Si me juzgas, nada estará bien, excluyete, pero déjame hacerlo a mí también Solo abrázame, dime que estoy bien, en mi mano todo estará bien Tiente y dime algo que no sea verdad, cubre mi cabeza de la realidad No me dejes, dime que todo está bien, no me importa, sé que volverá a caer Sobre mí, salga sobre mí, cuando muera solo vien para el fin Noticias Ah 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 ¡Suscríbete al canal!